La Secretaría de Integración Social La Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Adultez En el mes de abril logramos una parte histórica 312 abordajes nocturnos que fueron trasladados a nuestros hogares de paso Seguimos trabajando y seguiremos aumentando los grupos particulares Pero ante todos los abordajes que hacemos en la ciudad Queremos que Bogotá siga siendo la ciudad de las oportunidades Y seguiremos trabajando para poder darle frente a este fenómeno de habitabilidad en calle y en riesgo de estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!